bienvenidos a un nuevo episodio de lisa max y el t-rex uno de los paleontólogos de vertebrados contemporáneos más famosos el profesor roger benzo de la universidad de oxford dijo una vez en broma que de hecho existe una respuesta correcta a la pregunta de cuál es el mejor dinosaurio la respuesta es por supuesto triceratops esto fue sólo una broma sin embargo me alegró mucho escucharlo decir eso después de todo el triceratops también es mi dinosaurio favorito cuando era pequeño me maravillaba ver los esqueletos originales de los triceratops en el museo senkenberg de frankfurt estaba totalmente asombrado y mi pobre hermano tuvo que venir él no era un gran fanático de los dinosaurios a lo largo de los años he visto muchos más esqueletos y lisa y max también están muy interesados en los triceratops es por eso que he recopilado siete datos rápidos sobre los triceratops triceratops significa cara de tres cuernos porque tiene dos cuernos grandes sobre los ojos y uno en la nariz pertenece al grupo de los dinosaurios cornudos también conocidos como ceratoxia la mayoría de la gente conoce el nombre de triceratops pero sorprendentemente muy poca gente sabe que al igual que el tiranosaurio rex o cualquier otro animal descrito científicamente para el caso también tiene un nombre de especie en el caso del tiranosaurio rex es muy claro tiranosaurio es el nombre del género y rex es el nombre de la especie para el triceratops existen actualmente dos nombres de especie válidos triceratops hórridus y triceratops prorsus hórridus significa áspero o rugoso y se refiere a la superficie irregular de sus huesos hórridus significa sobresalir y se refiere al cuerno de su nariz apuntando hacia adelante en total se han asignado 17 especies a triceratops pero todos los demás nombres de especies no son válidos ahora cuando se encontraron los primeros cuernos del triceratops fueron malinterpretados como cuernos de un bisonte gigante extinto y posteriormente fueron nombrados bisón alticornis que significa bisonte con cuernos altos si se cuenta este nombre el triceratops tuvo hasta 18 nombres de especies el triceratops fue descrito por primera vez por ognil charles march el famoso profesor de paleontología de la universidad de yale el primer hallazgo de más los cuernos que confundió erróneamente con los de un bisonte se encontraron cerca de denver colorado el primer esqueleto completo se encontró en la formación lans y huevo min que está compuesta por sedimentos del cretácico superior los huesos del triceratops también se encontraron en la formación el creek tanto la formación lan como la el creek tienen una edad similar y fueron depositadas durante los últimos dos millones de años del mesozoico poco antes de que un asteroide golpear a la tierra y causar el evento de extinción masiva al final del cretácico por lo tanto el triceratops fue uno de los últimos dinosaurios no aviares de la tierra el triceratops fue presa del depredador más peligroso de todos los tiempos el tiranosaurio rex sin embargo el triceratops no era una presa fácil era peligroso y fuerte y supo defenderse el tiranosaurio debió tener mucho cuidado y emboscarlo es muy probable incluso que en algunos casos el tiranosaurio haya resultado gravemente herido o incluso muerto durante su propio ataque al triceratops esto no es sorprendente porque los cuernos sobre los ojos del triceratops tenían aproximadamente un metro de largo y estaban cubiertos por una vaina al igual que en las vacas y búfalos de hoy lo cual contribuyó a hacerlo aún más largos su volante era muy macizo y grueso y protegía su vulnerable cuello y sus hombros su cráneo estaba conectado a la columna vertebral de una articulación esférica esta articulación casi perfectamente esférica le permitió al triceratops rotar su cabeza muy rápidamente en todas las direcciones para defenderse de un ataque por lo tanto si no era emboscado o sorprendido era muy difícil derrotar al triceratops esto es todo por hoy de lisa max y el t-rex si te gustó este vídeo asegúrate de compartirlo con todos tus amigos si lo deseas puedes presionar el botón de me gusta y dejarme saber tu dinosaurio favorito en la sección de comentarios si quieres estar siempre al día también puedes suscribir este canal gracias por ver hasta pronto gracias